¿Qué es la juramentación de los ministros? ¿Qué es la juramentación de los ministros? Mussolini nació en un momento en que su eclipse de nacimiento, cruzando por el Oceano Pacífico, se fue hacia Hawái. Como había una alianza entre Hirohito, el emperador de Japón, con Mussolini de Italia, entonces, ¿cómo fue el ataque? Justamente desde Japón, las naves fueron contra la isla de Hawái, siguiendo la ruta del eclipse de Mussolini. Cuando nació Pedro Castillo, voy a mostrarlo rápidamente aquí, donde está este mapa, ahí está. Cuando nació Pedro Castillo, vean ustedes su eclipse, entra por el sur de Lima, por Cañete, en fin, cruza Huancabelica, Ayacucho, Abancay, Cusco, Puno, entra a Bolivia. Entonces, este eclipse une, liga a Perú con Bolivia. Liga, perdón, no a Perú con Bolivia. Une al presidente Castillo con Bolivia. Entonces, está ocurriendo algo como Mussolini con Hirohito. En este caso, Vladimir Serrón está jugando con esa fuerza que tiene del eclipse Pedro Castillo para hacer cosas a la boliviana. Inclusive, la vestimenta del señor Pedro Castillo nos recuerda a la vestimenta que usa el presidente Evo Morales. Bien, hemos señalado que es muy importante los lazos entre Perú y Bolivia, pero no se le ocurra al presidente Pedro Castillo revivir o atraer los fantasmas de la Confederación Perú-Boliviana que, digamos, actuó contra Chile en los años 1800 y tantos, porque si no, eso nos va a traer problemas también en la relación Perú con Chile. Gracias por ver el video.